Al milagro de la iglesia, por misericordia para el alma de Enveda Ospina. Al señor de los milagros, por la salud de Francia Victoria. Con la familia Mamián, Jirón, Papamí. Con la salud de la familia Mamián Soltis. Al señor de los milagros, por la salud de Karen. Con la salud del niño, Dani, Josua, Ríos y Saldor. En acción de gracias al señor de los milagros, por la familia Yalguardín Mahó. Al señor de los milagros, por el procedimiento médico de Alfonso Cruz. Con la salud de Juan Esteban Soltelo y familia Gómez Martín. Pidiendo la sangre de Cristo, por la salud, sanación, liberación y conversión de Andrés Felipe, Rey de Guapache. Pidiendo la existencia misericordia, por la sanación, liberación y conversión de Mónica Pineda. Pedimos por todos nuestros difuntos. Por el alma de Luz Amparo Tejada López, en su sexto día de novenario. Por el alma de Luz Amparo Tejada López, en su sexto día de novenario. Y aquí también en esta misma iglesia, el bautizo de nuestra Santa Lenita, de nuestra bebecita también, su bautizo, el matrimonio católico de Juan Carlos Ávila, Cairasco, de Andrés Felipe, Ávila Cairasco, de Milena, de Lina, Lina, Lina Marcela, Ávila Cairasco. Que toda nuestra descendencia, también todos nuestros primos, lleven al santo altar a sus esposas, a sus hijas, a darles este legado de la tradición católica de todas las promesas que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo y que nosotros hemos hecho sobre nuestros amados. Gracias. 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 Gracias.